11% de la población en México pertenece a la comunidad LGBTTIQA+. A pesar de las políticas públicas dirigidas a la comunidad, todavía muchos mantienen oculta su orientación sexual, pues sufren de discriminación, rechazo e incluso crímenes de odio. ¿Cómo se siente la comunidad de la Fe Zacatlán? Hola, soy Tej, soy un chico trans y estoy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Aunque he sufrido transfobia, aún así sé que se pueden cambiar las cosas. Hola, yo soy Sebastián Gala, soy gay y si tuviera que definir una palabra como me siento al pertenecer a la comunidad, pues sería cubrijado. Recuerda que no importa que seas diferente, nunca dejes estar a menos por eso. Hola, mi nombre es Gaby, me identifico como mujer y me siento feliz de pertenecer a la comunidad. Hola, soy Fabiola, soy lesbiana y soy feliz de ser quien soy. Me siento orgulloso de formar parte de la comunidad porque represento gran parte de la diversidad que existe. Me siento segura al pertenecer a la comunidad LGBT. Y me siento libre y con una segunda familia perteneciendo a la comunidad. Soy parte de la comunidad y eso no me hace sentir diferente. Me siento muy agradecida de pertenecer a la comunidad LGBT. Me siento seguro de pertenecer a la comunidad LGBT. Alto a los estereotipos, alto a la discriminación. Soy bisexual y no estoy confundida. Soy pansexual y no por eso me gustan todas las personas. Soy homosexual y no soy chaparro, delgado ni huero. Soy gay y eso no me impide entrenar kickboxing. Soy gay y no me sé maquillar. Soy bisexual y no homosexualizo. Soy bisexual y merezco respeto igual que todos. Porque somos diversos. Somos de colores. Somos igual que tú. Soy bisexual. Soy lesbian. Soy un chico trans. Soy bisexual. Soy gay. Soy sexual. Soy gay y soy igual que tú. Soy igual que tú. Y 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 soy igual que tú. Gracias por ver el video